Mercurio y Quirón están ahora juntitos en Aries. Mercurio era el mensajero de los dioses y Quirón es el que nos da la mano de los demás. Si a ustedes les llega alguien ahora con un mensaje, con algo que ustedes no estaban esperando, les dicen algo que de pronto les puede ayudar, si ustedes tienen el mensaje y se lo quieren dar a otra persona, denle la mano, ayúdenle, díganle que sí se puede. Recuerde que Marte está ahora en Aries, de modo que vayan directo, pero sépan lo hacer no atropellando a las personas, porque Aries nunca pide permiso para entrar a alguna parte. Con ese Mercurio al lado de Quirón ustedes pueden sanar mucho de los conflictos que tengan con otras personas a través de lo que piensan diferente el uno del otro. Sería bueno que sanaran un poco la relación de comunicación, sería mejor la palabra que tengan con otras personas.